Es real que tu mamá dejo a la Kelly así chiquitilla y a loco. Es que me alegra, la verdad, yo he observado y he visto, es que me alegra, gracias a usted por un apoyo que les han dado esta gente a la Kelly y a un Roberto más, porque yo estuve viendo, pero no sé si en este carro lo llevaban para el doctor, para el doctor. Sí, hasta Santa lo llevábamos. ¿Aquí a Santa? Sí, a la antigua. A la antigua lo llevaron también. Sí, yo estuve viendo, estaba observando. Y ahí el sanatorio, una nueva cuando nos sacamos tres veces. Sí. Ahí estuvo. Ya es la última vez. Esa vez, la última vez que estuvo ahí, pues ya no se pudo recuperar, ya no se levantó. Es ahora. Ya. Ya fue la quebradura de aquí. Ah, ahí estuvo. Sí. Sí, se quebró. Ay, ya no, nosotros, las personas. Ustedes todavía quedan buenos. Sí. Pero ya a la edad de uno de cincuenta años en adelante, ya los huesos estamos... Ya no, ya no pegamos. Ya no, ya no pegamos. Bien. Bien. Sí pegamos, pero... Pero si ustedes... Queda débil, va. Queda débil. Sí pegamos. Sí. Pero ya, ya no es lo mismo. Ya, ya para caminar basura. Sí. Sí. Es igual que un niño tierrito. Pero un niño tierrito, pues ella le pega. No. Igual cuesta. Ah. Si lo pego. 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 Alguien ya mayor, que tenga unos 15 años para arriba, o de 12 para allá, ya no queda normal, ya si sufra una quebradura o algo. Ya no. Es que depende de los grados de una quebradura, y la de él era fisura, pero en el lado que era, era delicadamente. Porque yo tengo a mi mujer, y yo creo que es una quebradura donde se le salieron los dos huesos. Ella tiene en el hueso, aquí en la rodilla, tiene un hoyo donde le metieron un clavo como ese hueso. Es profundo. Ajá. Desde acá hasta acá. Es igual que era ella. Pero bien, gracias a Dios ella camina normal. Yo he visto que hay unas señoras que tienen lo mismo, pero por la edad, porque ya fueron grandemente que se hicieron eso, caminan así, como cojeando, pero en cambio ella gracias a Dios. ¿Quieres? Sí. Son de chamoy con... Son mexicanos. ¿Qué valen? ¿Qué tal? Deme uno. Ahí está, pruébalo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Son de sandía. ¿Qué tal? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son de chilaos, son de belleza. Son ricos. No, no. Vamos a probarlo. Son mexicanos. A Epifanio le acabo de mandar una bolsa de estas, pero de tamarindo. Y picarica ya. Ajá. Epifanio. Ahí le mandé una bolsa, me le preguntaba que hubo esta... ahorita voy y la otra semana a Tapachola y ahí me... Yo compro allá. Es que son dulces mexicanos, hermano. Sí. Yo compro dulces mexicanos. Sí, tranquilo allá. Enjóquelo ahí, enfócalo. Con bueno. Sí, no. Ahí las personas los van a reconocer. No, no. Para... ¿Qué? Me estoy perdiendo. Un poquito nervios tiene ella. Para la goma. Ah. ¿Será que tiene? Para gomas. ¿Sabes dónde quedan buenos estos? ¿Así lo saben? Le digo a la manera en esta. ¿Sabes dónde quedan bien estos dulces? Al hacer un cántaro. De bacardilla, echarle de estas. Que se le echa el jugo de toronja y todo eso. Sí. Yo fui a Escupulas hace ocho días. Estuve yo en Escupulas. Llevé chile de árbol. Chile de árbol. Ya he hecho, va. Ya, en la noche estábamos un señor echándose las frías. En la noche estaba un señor en mi también. Ay, mi señor. Estaba acá del banco. Y en la noche estaban tomando cerveza y vi que le estaban echando un montón de cosas. Le... Luego... Espérame, me llegó. ¿Quieres una bolsita de esto? Échale su cerveza. Está muy rico. ¡Ja! Señor, se encantó. ¿No tiene más chile? Viene, Dios mío, Dios. Agárralo todo. Chile de árbol. ¿Vas a probar el chile de árbol? Sí. Sí, un seco. Yo cargo ahorita ahí. Lo seco. Cargo un poquito ahí. ¿Ustedes van a estar mañana aquí? Sí. Bueno, mañana te los regalo. Gracias. ¿Qué hacen? ¿Qué? Eso, ¿qué hacen? Esa... ¿Michela? No. Digamos, una preparada. Ajá. Como una michela, algo así. Lo coces. Lo coces el chile de árbol. Ajá. Lo coces y... Y ahí lo locoás. Y esto lo coces. Ah, porque es de pura azúcar. O ese deshace luego. Verdad, es azucarado. Son azucarados. El que le maneja los panes cuando... No me voy a poner. Seguro allá. Son ricos. Esos no se hallan aquí. ¿No ven? Son caros. Y esto dice la goma aquí. No, aquí nadie. Entonces... La goma. Todos los bolos ganan. 25 que sales en la bolsa. ¿25 vale? No, gana la bolsa. 75. Ah, 75. ¿75? ¿Son para unión acá? ¿75 que sale? ¿75 vale la bolsa? Cambio de pesos para acá. ¿Y de pesos? ¿Allá cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto es pesos? 75 que sales. Pago yo de esto. Pago yo de otro lado. Cambio de los 75 y eso lo pagamos. Depende de cómo está el precio. ¿Pero 25 que sale? ¿No le damos? ¿25 que sale? ¿25 que sale? ¿Ganas de andar ahí? Vendiendo. ¿Algo se gana? Sí. Para distraer. Pues mira que ya acostumbré a los patojos. Porque yo voy a cobrar de arriba. Y ya los bolitos ahí. Yo mira en la bolsa. Dime un dulce. Dime cinco bolsas. Allá adentro. El de vida de tu hermano. El de vida. Damele ellos. Unos bolitos que me agarran 10. Ahí uno me agarra 20. Un solo. Señor. O sea que usted conocía a don Mister. A don Roberto. A don Roberto. A don Roberto. Ajá a don Roberto. A mí sí me gustaron. Tien padre. Vieron de Buenavista. Estas se vinieron por acá. Así escuchaba yo. ¿Quién se vinieron? Su hermano vive allá. O sea que el burro está por quererla apoyar en algo. O sea, oíste que yo hablé. Oíste que yo hablé. Oíste que yo hablé. Está diciendo que soy burro por comprarle. ¿Por qué está de la morena? No. Apoyándola también. Desde que no. Sí mire ya pues. Tiene una gran amistad. ¿Qué más? Tiene que ver con las personas muy. Muy bien. Sí. Es bien amable. Es una persona muy. Ay mire que pues. ¿Y cristiano? Ah sí sí. Ahorita no sé si. Bien asistía pero como estaba en las condiciones no podía caminar. Es todo. Es cristiano. Sí. Toda la vida me dio. Sí. Él nunca desvió su. No se desvió en malos caminos digamos en el sentido. Él aquí vivió. Dime otro día. Para allá. Jajajaja. Él vivió ahí. Mira. Ahí vivió un día así. Sí, así. Ahí está. ¿Cuánto para la bolsa? Sí, ahí. ¿Cuánto para la bolsa? Como pues primeramente Dios el día de mañana aquí va a estar. Aquí lo voy a regalar. Ya te regalo el chile al árbol ahí lo tengo. Ah va. Está bueno. Yo te lo voy a regalar. Si lo cocen. Sí. ¿Lo cocen? Cocido. Y ahí lo licúan. Ahí si hacen unas humicheladas. ¿Ya comenzó? ¿No te gustó Roby? ¿No te gustó? No le dijiste que esto va a dar. No, no. No va a alcanzar. No, si la morena me dio. No se quieren ir. ¿Bien? No le va a alcanzar. Seis. Ve. Siete. Estos diez. Ahí están. Cuéntame. No puedo. Si usted dice que son diez. A ver. Solo uno le compré. No. Yo creo que es de azúcar. Ya le di uno que quiere otro. Mira cómo me queda viendo. Ya te regalé. Ah va. Gracias señor. Ahí estaba. De repente. Es porque me le quedo viendo. Mira no le gustó. Mira a mí sí me gustó. Sí está rico. No me gustó. No me gustó. Espérate un ratito con mi botella de whisky. Mira ahí un poquito de toronja. Le voy a echar. Me arrojó. Se le alteraron los mermes. Cuando venía me arrojó. Ahora aquí ven. ¿Cuándo vas aquí el día? ¿Dónde vas a arreglar las libres? ¿Dónde vas a arreglar las libres? No. ¿Dónde vas a arreglar las libres? ¿Dónde vas a estar siendo venado el cuerpo Roberto? Aquí. Aquí. Ahí están arreglando ya creo yo. Aquí viene. Me vi el dentro. ¿Pero aquí no bajó? Ya ven. Es que ahí vi. Todo el tiempo vivió en la isla. Toda la vida. Sí. Ahí platicamos. Disculpen. Mañana. A ver. No nos habíamos dado cuenta. Estar cazaqueando. Aquí no se puede pasar. Se puede pasar aquí no. Para ver. Aquí en otro terreno no me estoy. Se puede pasar por aquí. ¿Aquí ven? Ah bien ahí. Paso. No yo pensé que. Ah para allá por donde está el cruce. ¿Dónde está el cruce? No. Es una cuchilla. Una cuchilla. No. ¡Vamos a halarlo! Hay que ir a jalar los otros como se llaman para ayudarle. ¿Cómo se llama? La carpa. Buenas O sea que aquí Miren, aquí es donde vivía Domista Prácticamente Acá en esta vivienda En esta casa, verdad Aquí estamos ubicados en un xadame Así es como es acá y allá Y pues de igual forma Aquí andamos nosotros ayudando a lo que se puede Ya que pues Allá como que está más cerca, no? Si ¿Qué sería que por aquí nos trajeron? No, pero es la vuelta Es la vueltecita De ahí de la cuchilla Ajá, es la vuelta Nosotros no venimos recto Si, no te digo Dice él, pucha, allá está más cerca Miro yo, de aquí me trajeron No, lo que pasa es que nosotros nos tiramos recto No, vale Y ellos solo se quebraron para acá A la cuchilla le dieron la recta Un bosque O sea que aquí vivía Don Roberto Sí, aquí Aquí ando y vive la sobrina La que está allá Ah, sí, ahí está Aquí está Aquí está Y yo creo que es la lona No Lo que pasa es que es lo que pasa No Si, yo creo que es la lona No 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 ah son los coditos ensamblador la lona blanca la traen el morral de los latas y ya vamos a armar y nos vamos de regozo solo es la carpa ah es la tarpa con eso que avancemos suya y apagando la luz de cárcel tiene que llegar un cachito así arriba tiene que ser de aquí para allá todo si no ahí van a armar dos pedazos y no se van a poder meter todo va de aquí para allá así va ensamblado de un solo porque si hacemos un pedazo aquí y otro pedazo ahí está no hombre ahí está no le hagas caso las sombreras no saben nada no más a vos que las escas ese es el hb ese que está aquí robin espérate algo pasó aquí a ver cierro ahí ahí a 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 ¡Gracias!